¿Qué es la composta? No nada más el alimento, lo que sea que utilicemos día tras día, cada cosa con la que entremos en contacto proviene del planeta, pero normalmente no regresamos absolutamente nada. Una de las maneras para regresarle algo a la tierra es sembrando y otra que es interesantísima es haciendo composta, que en realidad no la hacemos nosotros, sino que sucede de manera natural. En los bosques, en las selvas, incluso en los desiertos, todo aquello que estuvo vivo en algún momento y muere, se degrada gracias a la acción del aire, del agua, del sol. Y sobre todo cuando la materia orgánica entra en contacto con la tierra, hay una actividad ahí de vida, una actividad biótica brutal, que es la que en realidad hace esta magia. Estamos hablando de microorganismos y de insectos y de artrópodos, o sea, estamos hablando de muchísimas, de muchísimos seres vivientes y no vivientes que interactúan para que esto suceda. Algo que siempre me gusta decirle a mis alumnos en las clases es que tenemos la capacidad de restablecer esa conexión con la naturaleza y regresarle un poquito de aquello que tomamos. La composta básicamente se tiene que, en una ciudad, se tiene que provocar. En un bosque no sucede de esa manera, sino que, por ejemplo, los árboles, cuando van tirando sus hojas, esas hojas no son basura, contrario a lo que creemos en la ciudad. O sea, ¿cuánta gente no barre las hojas, las mete en una bolsa de basura y las avienta al camión o al carrito de la basura? Y todavía esa basura, que solo nosotros los humanos la consideramos como basura, tiene que viajar y usar combustible para llegar quién sabe a dónde y luego quién sabe si se vuelva tierra de nuevo. Los árboles son mucho más inteligentes que nosotros y por eso tiran sus hojas, para regresarle algo de los nutrientes que ellos tomaron a la tierra. Y luego cuando caen las hojas a la tierra, todos estos microorganismos y los elementos la van transformando en tierra. El origen de la tierra, así pues, es la degradación de la materia vegetal y animal. Si nosotros queremos hacer una composta en casa, es importante que no usemos materia animal, que solo incluyamos materia vegetal. Y también hay ciertas restricciones para ello, que ahorita las vamos a mencionar. Vamos a mostrar cómo hacer una composta en casa más adelante. Y aquí, esta es una muestra en miniatura, en un envase transparente. Esto es de juguete, no va a ser así nuestra composta, pero aquí vamos a poder ver claramente de qué manera podemos lograr una composta. Vamos a necesitar un recipiente, entre más grande mejor, un bote de basura de 60 litros, 80 litros es perfecto. Si no con unas cubetas, que es como lo vamos a ver más adelante, con unas cubetas de estas de 20 litros, también podemos hacerlo. Los microorganismos necesitan oxígeno. Entonces, vamos a tener que hacerle hoyos, tanto abajo como en los lados, a nuestro recipiente. Y vamos a iniciar nuestra composta con un poco de tierra negra. Aquí, como les decía, esto es solo un ejemplo, es un poco de juguete este recipiente, pero aún así podrían hacer una minicomposta. Lo primero que vamos a agregar va a ser tierra húmeda. Entre más oscura sea nuestra tierra, mejor para el inicio del cultivo. De hecho, esta tierra viene de una composta que estamos haciendo aquí en Casa Gallina, muy básica, que simplemente es agregar todo el recorte de la poda del huerto a un área donde tenemos las zarzamoras, el ciruelo y un peral. Y esa tierra se está enriqueciendo increíblemente, sin necesidad de hacer nada. No estamos usando un contenedor, lo estamos haciendo en tierra directa. Si tienen tierra directa, hay otra manera de hacerlo que ya más adelante compartiremos con ustedes. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer son capas de materia, de tres ingredientes. Primero va a ser materia que es tierra. Luego vamos a agregar desechos vegetales frescos. Frescos quiere decir frescos, que no estén secos. Es decir, si tenemos por ahí café seco, no cuenta como materia fresca. Una cáscara de plátano o de fruta cuenta como materia fresca. Y materia seca. La materia seca, extrañamente, es una de las cosas más difíciles de conseguir en esta ciudad. Pero siempre están los árboles regalándonos sus hojas. Y en vez de tirarlas, las podemos barrer y almacenar un poco para luego utilizarlas en nuestra composta. Sea lo que sea que utilicemos como materia fresca, lo mejor será despedazarlo en trozos lo más pequeños que podamos. No tienen que ser minúsculos, pero sí unos trozos más o menos pequeños. Por ejemplo, esto que tengo aquí son restos de amaranto que está en el huerto, que hoy podamos. Y voy a agregar un poco de esas hojas. Entre más variados sean mis ingredientes, es mejor. Por ejemplo, aquí esto es un poco de muicle, que también le dimos una podada ahí. Como no estamos viniendo todos los días a casa gallina, usualmente tenemos cáscaras de fruta, hojas de lechuga, todos los residuos de pelar, pepino, zanahorias, esas cosas. Todo eso funciona. Lo único que no funciona son cosas como los cítricos y todo lo que es cebolla. Y nada de origen animal, repito. Esto incluye huevo, incluye crema, queso, yogur, leche, cualquier, huesos, cualquier cosa de origen animal, no la vamos a agregar. ¿Por qué? Porque estando en la ciudad vamos a generar una pestilencia que es propia de la degradación de la materia animal que no queremos tener en casa. Si hacemos eso nos vamos a arrepentir, se va a llenar de moscas nuestra composta y nunca más vamos a querer volver a ser composta y entonces sí nos vamos a tener que deshacer de ella porque se va a generar un ambiente ahí medio fétido y putrefacto. Entonces solamente cosas vegetales, aunque también hay excepciones. Si nosotros ya agregamos grasa, por ejemplo, a una ensalada y le pusimos aceite de olivo, es mejor no usar los remanentes de esa ensalada porque ya tiene una grasa. Si hicimos un arroz con mantequilla y nos sobró, tampoco vamos a agregarlo porque es de origen animal y además es una grasa. Tampoco los cítricos. Los cítricos tienen aceites esenciales que inhiben la reproducción de microorganismos. Son desinfectantes incluso. Entonces tampoco cítricos de ningún tipo, ni limón, ni naranja, ni lima, ni toronja, ningún cítrico. Tampoco vamos a utilizar nada que sea de la familia de la cebolla o del ajo. Cebollín, ajillo, echalotes, qué sé yo, cualquier cosa que sea cebolla o ajo, tampoco las vamos a utilizar. Una vez que agregamos nuestra primer capa de tierra y luego nuestra materia fresca, vamos a agregar nuestra materia seca. Si no pueden conseguir materia seca, pueden usar cartón, pero es importante que el cartón no tenga tintas, es decir, que sea de color natural. También se tendría que cortar en cuadritos pequeños o en pedazos pequeños y agregarlos después de la materia fresca. Aquí todo esto que estamos haciendo nos va a aportar prácticamente todos los elementos que las plantas necesitan para nutrirse. Por lo tanto, la composta es un gran alimento para nuestras plantas. La composta es un abono natural. No necesitamos fertilizantes que están producidos a base del petróleo. Todos los fertilizantes comerciales químicos, la industria química de los fertilizantes, está hecha a partir del petróleo, aunque no lo crean. Pero bueno, pues es lógico porque todo eso, el petróleo al final tiene toda la degradación de 60 millones de años o más de todos los árboles y dinosaurios y animales, insectos, etcétera, que han poblado la tierra. Pero bueno, es absurdo utilizar el petróleo que es un recurso tan valioso para fabricar agroquímicos porque además resulta que cuando nosotros utilizamos esos fertilizantes, toda esa actividad de vida que hay en la tierra desaparece, ya no es necesaria y termina huyendo de todos los sitios donde se utiliza. Entonces la tierra se vuelve estéril al final, aunque parezca que está súper nutrida, se vuelve estéril y pues es un recurso innecesario. Bueno, yo aquí lo que corté fueron ramas secas. Por acá también tengo algunas hojas, todo esto igual es de las enredaderas que ven por ahí detrás colgando. Estas no están tremendamente secas, pero ya se pueden utilizar. No crujen porque ayer llovió, entonces están húmedas. Lo voy a aplastar un poquito y como ven, tengo mi primer capa de tierra, que es la primera, la inicial, luego mi capa de materia fresca y posteriormente la capa de materia seca. Y siempre voy a finalizar con una capa de tierra. Una vez que desaparezca mi capa de materia seca, puedo esperar a agregar la siguiente. Si tengo más materia fresca y seca, podría llenar mi bote. Podría hacer esto ininterrumpidamente hasta llenarlo. Como este bote es muy pequeño, pues lo puedo hacer fácilmente. Pero es importante que una vez que lo llenemos, esperemos lo suficiente para que se vuelva composta. ¿Cómo voy a saber cuando ya está lista mi composta? Si tienen algo, una varilla de metal, una regla de metal, hasta un utensilio de cocina de metal, pueden insertar el mango o la varilla en su composta, dejarla unos 5 o 10 minutos por ahí, luego retirarla y tocarla. Puede llegar a alcanzar temperaturas no tan elevadas. Además, esta composta no es una composta en caliente, es una composta aeróbica, es una composta más en frío. Pero sí se va a sentir tibia si la composta aún no está lista. Cuando ya no se sienta tibia, que va a pasar, en el caso de una cubeta una vez llena o de un bote una vez lleno, va a pasar alrededor de unos 60 días, unos 2 meses, para que esté lista nuestra composta. Ahora, esto va a depender también de la materia que utilizamos, de qué tanto la troceamos. Si, por ejemplo, vamos a pensar en un tronco de brócoli, que normalmente la gente no se lo come, aunque yo sí me lo como, lo rebano fino y también es delicioso, pero bueno, vamos a pensar que no se lo comieron y que eso se va a la composta. Si lo agregan entero, se va a tardar mucho más en degradarse. En cambio, si se toman el tiempo, que ahorita creo que todos tenemos tiempo para hacerlo, de cortarlo en pedacitos, va a ser mucho más rápida su degradación. Entonces, bueno, todos esos nutrientes de lo que está compuesto, cada uno de los elementos que utilizamos en nuestra composta, se van a integrar de nuevo a la tierra, se van a degradar, o a integrar, más bien, me gusta más usar que se van a integrar a que se van a degradar. Ahora, ¿cómo se alimentan las plantas? Este es el secreto más valioso de entender cómo se las arreglan las plantas para vivir y es muy sencillo. Ellas, a través de sus raíces, pueden absorber minerales de la tierra, no son vitaminas, mucha gente luego me pide vitaminas para sus plantas, no son vitaminas, son minerales, las plantas se alimentan de minerales y ellas son capaces de tomar los minerales de la tierra si y solo si esos minerales son solubles. Esto quiere decir que cuando haya presencia de agua, los minerales se van a solubilizar, se van a disolver en el agua y así las raíces pueden tomar los nutrientes de la tierra. Si no son solubles, por ejemplo, yo si llego y le agrego cáscaras así nada más de plátano y de pepino a mi huerto o a mis macetas, se va a pudrir y eso no necesariamente provoca que los minerales sean solubles y por lo tanto estén disponibles para que la planta los pueda tomar. Así que la tierra esconde minerales en su estructura. La tierra, cuando es buena tierra, todos conocemos el aroma tierra. De hecho, hay una palabra que me encanta, que muy poca gente conoce y que me gustaría compartir con ustedes, que es el olor a tierra mojada. Y esa palabra es preticor. Preticor me recuerda siempre este aroma, ¿no? El aroma tierra mojada, yo no conozco a nadie que no le guste y bueno, esa es otra manera de saber cuando nuestra composta está lista. Cuando la hablamos y huela a eso, a preticor, a tierra húmeda y mojada. Así que bueno, ahora les vamos a enseñar cómo hacer un modelo de composta siéntanse libres de modificarlo. Esta es una propuesta muy sencilla, con algo que casi todos podemos obtener en nuestro barrio o en nuestra colonia. Pero si vienen con nuevas ideas o tienen un sistema distinto o se les ocurre uno nuevo, compártanlo por favor. Una vez que logren hacer su composta, muéstrenos el resultado y bueno, y recuerden que es una manera de regresarle algo a la tierra y que el desecho orgánico lo consideramos como desecho porque normalmente nos deshacemos de él, pero no necesariamente tenemos que deshacernos de él. Al contrario, podemos convertirlo en una super tierra. Una vez que nuestra composta ya está hecha, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un puño o cucharón o lo que quieran y lo vamos a esparcir en la superficie de nuestras macetas o de nuestro jardín o incluso en la banqueta. O sea, no necesitamos tener plantas en casa para utilizar la composta. Con un puño cada 15 días, obviamente si es una planta enorme, pues va a requerir más, si es un árbol, pues va a requerir más, pero una planta como esta, con agregarle un puño de composta cada 15 días y luego regar, una vez que reguemos, va a suceder lo que les explicaba previamente, que es la solubilización de los minerales y por lo tanto las plantas lo van a poder tomar con sus raíces. Entonces, bueno, la pueden regalar, la pueden almacenar, la composta hasta se vende, así que hasta en una de esas al rato andan vendiendo composta. Suerte con el proyecto de composta, ojalá todos lo hagan y por aquí nos estamos viendo para resolver dudas y responder todas sus preguntas. Gracias.